Es una farsa la reforma amistadiva, es necesario que estamos con él, y que estamos con él. Donato, Sorcher Lunes baja con su pueblo y nos ve a la cara, no de arriba, somos iguales, por eso baja y escucha nuestras peticiones, escucha nuestras exigencias, no los pides indiferentes, baja y aprende nuestras demandas, no seas indiferente, este es el micrófono que estoy hablando, a ti, que el pueblo te eligió, a ti, a ti que eres el gobernador, todo debería estar aquí abajo escuchando nuestras exigencias, nuestras peticiones, no tienes por qué estar en el balcón, un líder que sin opo está con su pueblo, baja, 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 baja. Señor gobernador, señor gobernador, le pedimos atentamente que nos atienda, aquí, podemos platicar, podemos dialogar con respeto, o si no, el desdén que nos está haciendo usted, quiere decir, no nos vamos a mover, si no bajan a escuchar las peticiones que tenemos, no nos vamos a mover, aquí nos vamos a quedar. Es una falta de respeto que tenga la música, debemos de escuchar todas las voces, porque deben de exigir en un gobierno democrático la pluralidad, y por eso lo exigimos aquí, cuál es el temor de dialogar con los maestros, cuál es el temor de escuchar a la clase trabajadora, nosotros no vamos a marchar con la cabeza abajo, jamás que los comaces, nosotros siempre vamos a estar al frente de las demandas de todos los trabajadores de la educación, de todos los trabajadores. Es necesario que lo entiendan, cuál es el miedo de bajarnos frente a los niños, lo más pensado que podemos tener, que es mentira, que cualquiera pueda ser maestro, eso es una gran mentira, que la reforma educativa sea el cambio en nuestro país, también es una gran mentira, los maestros en Colima no le tenemos miedo de evaluación. A este proceso, a este proceso no estamos de acuerdo, porque no tienen ninguna garantía, ahí está claramente mi caso, mi caso, yo soy Miguel Ángel Díaz Dueñas, a mí si me imputa que yo no hice ninguna, ninguna de las evaluaciones, yo ya entregué mis pruebas, en la Secretaría de Educación, ya las entregué, estuve exigiendo desde el 15 de marzo, le estuve exigiendo al Secretaría de Educación, que me respondiera por qué razón se me retuvo el salario, es fecha que no me ha contestado, a partir de que mi caso salió el 11 de abril en proceso, el Secretario de Educación actuó, actuó sobre este artículo que salió a nivel nacional, y al día siguiente, el día 12 de abril, me entregó la resolución, pero no en función del artículo que yo entregué el 15 de marzo, no en función del documento que yo entregué el 15 de marzo, en función, en función solamente del proceso de evaluación, no se me ha aclarado, aclarado.